¿Cómo nace el derecho? Francesco Carneluti Introducción Derecho y juristas Tratemos, ante todo, de definir estos dos términos. En forma aproximativa, se entiende, cómo conviene para tener un punto de partida. Estoy seguro de que en la mente de mis oyentes la palabra derecho suscita la idea de ley, incluso, la de esos conjuntos de leyes que se llaman códigos. Es una definición empírica, pero provisionalmente podemos aceptarla, un conjunto de leyes que regulan la conducta de los hombres. Ya veremos cómo y por qué. Por lo demás, es la definición predominante, hasta ahora, también en el campo de la ciencia. Y los juristas Diríase que son obreros del derecho También esto está bien El parangón del derecho con una manufactura es cómodo y nada tiene de casual, los juristas son los que fabrican el derecho Obreros, bien está, pero obreros calificados, y tan es así, que antes de fabricarlo, lo estudian, lo estudian precisamente en la universidad Basta, sin embargo, una mínima experiencia para demostrar que a fabricar el derecho concurren también obreros no calificados En efecto, las leyes se hacen en los parlamentos, y hoy los parlamentos, más todavía con el sufragio universal, no le componen únicamente de juristas Verdad es que los proyectos sobre los cuales discute y delibera el parlamento, los preparan casi siempre juristas, pero a menudo esos proyectos se modifican, y de todos modos, los no juristas, aun cuando no forman por sí solos las leyes, ciertamente cooperan a su formación Ocurre incluso en este procedimiento lo contrario de lo que vemos en las fábricas, en las cuales los peones ejecutan las órdenes de los albañiles En efecto, en el parlamento son los peones los que predominan o pueden predominar por lo menos Las leyes, pues, están hechas, si no precisamente solo, por lo menos también por hombres que no han aprendido a hacerlas Ahora bien, hay que agregar que el derecho cuando sale de la oficina legislativa, no es sin más un producto acabado, por el contrario, para que sirva al consumo, debe ser sometido a una elaboración ulterior A la verdad, que es lo que hacen los jueces, si no algo que puede ser eficazmente equiparado al tejido de la lana hilada o cardada Si bastasen las leyes, no habría necesidad de los jueces, no es verdad También los jueces, pues, son obreros del derecho Entre el legislador y el juez la diferencia, aproximadamente, la intuyen todos El primero forma las leyes, el segundo las aplica Pero no es verdad que esa aplicación sea obra exclusiva de los jueces Aplicar una ley quiere decir confrontarla con una situación de hecho a fin de saber qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer Si al pasar ante una frutería me vienen ganas de comer una manzana con la tentación de alargar una mano y arrebatarla Pero, en cambio, pago el precio y la compro, hago, aún sin darme cuenta de ello, el mismo razonamiento que haría el juez Si, habiendo cedido a la tentación, me declarase culpable de hurto Ay si para aplicar las leyes hubiesen de intervenir en todos los casos los jueces La verdad es que las aplican también los ciudadanos cuando según ellas regulan su conducta Lo cual quiere decir que también ellos, como el burgués gentil hombre se expresaba en prosa hacen derechos sin saberlo En otras palabras, el juez provee a terminar el producto semielaborado únicamente cuando los ciudadanos no consiguen hacerlo Si los juristas, pues, son los obreros calificados del derecho, no todo en derecho es obra de ellos Ahora bien, se puede admitir que no haya necesidad de un adiestramiento específico para hacer las aplicaciones de las leyes necesarias a la vida cotidiana Así como para concurrir, en el Parlamento, a la formación de ellas, en cuanto existen obreros calificados, que son los juristas, a los cuales se recurre en caso de necesidad Pero esto supone que en la cultura general, que debe ser suministrada al ciudadano a fin de que pueda regularse en la vida cotidiana Se incluya un conocimiento genérico del derecho Si no se suministrase ese conocimiento, no estaría el ciudadano en condiciones siquiera de saber cuándo debía dirigirse al jurista por la dificultad del caso En efecto, muchos inconvenientes nacen, por ejemplo, en materia contractual, precisamente porque quienes concluyen contratos, ignoran las consecuencias que de ellos pueden seguirse Esta verdad se toma más evidente en el campo del derecho penal Ya veremos que el Código Penal se hizo para conseguir que los ciudadanos se abstengan de ciertos actos que se consideran gravemente nocivos al bien común Y realicen ciertos otros actos que son necesarios para ese mismo bien común Pero, ¿cómo se podrá conseguir ese resultado, si no se les hace conocer las leyes que componen dicho código? Hay en él un artículo en virtud del cual, como decimos nosotros, ignorante a legis non excusat La ignorancia de la ley no excusa, o sea, que un ciudadano, una vez que ha contravenido a un precepto penal No puede excusarse diciendo que no lo conocía Su conocimiento, pues, no puede menos de formar parte de la cultura común De lo contrario habría necesidad de que cada uno de nosotros, en todo momento de la vida Tuviese a su lado un jurista a quien pedir consejos sobre si se podía o se debía hacer algo Todo ello quiere decir que si la instrucción jurídica superior debe reservarse a los juristas No puede menos de impartirse a todos los ciudadanos una instrucción inferior La posición es análoga en el campo del derecho y en el de la medicina A los abogados y a los jueces se los llama, como a los médicos, cuando se declaran las enfermedades Pero a fin de que no se declaren, es necesario difundir en el pueblo conocimientos elementales de higiene Después de todo, una cierta educación jurídica extendida a los no juristas Es un medio para combatir las dos plagas sociales que son la delincuencia y la litigiosidad Bajo este aspecto, decíamos, el ordenamiento de los estudios vigente en Italia Especialmente en lo que respecta a la instrucción media Es gravemente defectuoso Bien sea para fines formativos, bien para fines informativos Es decir, tanto para la formación del carácter como para el adiestramiento técnico Para los varios cometidos sociales Es necesario un mínimo de conocimientos jurídicos Acerca de la segunda de estas finalidades Es inútil acaso insistir Tan evidente es la cosa En particular en orden al derecho penal Este, probablemente, debiera enseñarse en las escuelas elementales En forma y medida adecuadas Se comprende Llamo, en cambio, la atención sobre el valor formativo del derecho Que no es menor que el de las matemáticas por un lado y el de la música por otro Son cosas estas que ni aún muchos de los juristas conocen a fondo Pero es posible que al final de nuestras conversaciones se aclaren un poco Estas conversaciones, pues, se proponen suplir O comenzar a suplir En lo posible la grave deficiencia de la instrucción media en este delicadísimo tema 1. Derecho y economía Al comenzar a hablaros el otro día Puse el ejemplo de quien, al pasar ante una frutería Roba o compra una manzana Estos, del robo o de la compra Son actos jurídicos Pero antes que al campo del derecho Pertenecen al de la economía Son actos económicos todos aquellos mediante los cuales tratan los hombres de satisfacer sus necesidades La palabra economía Que viene del griego Expresa hasta literalmente esta idea Puesto que oikos quiere decir casa Y la casa es un interés fundamental del hombre Y hasta de la sociedad Ya que suministra el ambiente dentro del cual la familia Que es la célula de la sociedad Puede realizar el milagro No tanto de la propagación de la especie Cuanto de la formación del individuo Las necesidades de los hombres son ilimitadas y los bienes son limitados Desdichadamente los bienes Mientras satisfacen ciertas necesidades Estimulan otras Para distinguir al hombre de los demás animales ¿Acaso la fórmula más satisfactoria fuera decir que el hombre no está nunca contento? Cuanto más tiene, más quisiera tener Por eso es que los hombres, como las naciones, se hacen la guerra Ahora bien, hay que saber qué es la guerra La idea que de ella tiene la gente Es por lo común burda y aproximativa Tampoco la ciencia se cuida, por lo demás De definirla exactamente Quien habla de guerra Piensa en dos pueblos que se combaten con las armas Esa es, diríamos, la guerra vista con el telescopio Para comprender qué es la guerra Hay que emplear, sin embargo, también el microscopio Vista de cerca Se advierte que el concepto de la guerra depende del concepto de la propiedad También la propiedad es un fenómeno económico Antes que jurídico Es singular que él también, como la economía Diga relación a la casa En latín la voz correspondiente a propiedad es dominium Y dominium viene de domus Que quiere decir casa El hecho económico es aquel en virtud del cual alguien Cuando ha tomado algo que le sirve para satisfacer una necesidad Quiere retenerlo para sí El esfuerzo para tomarlo se prolonga en el esfuerzo para conservarlo Se establece una relación física entre el hombre y el bien El cual queda retenido bajo su dominio Es decir, en la esfera sometida a su fuerza física Se advierte, en ello una vinculación entre la casa y el cuerpo del hombre Que es lo que le pertenece antes que ninguna otra cosa Y se forma en torno de él una especie de halo o de recinto Que es precisamente la domus La casa, entendida no sólo como cobijo Sino como conjunto de cosas que le sirven para la vida La divisa de la economía es, por desgracia, homo homini lupus El hombre, para el hombre, un lobo El hombre, económicamente, se comporta frente a otro hombre como un animal de presa En vez de dejar a cada cual lo que haya logrado aprender El otro se ve tentado a arrebatárselo La guerra no es en su raíz más que este acto de arrebatar Invasión del dominio, en otras palabras Los confines entre el haber de un hombre y el haber de otro hombre En vez de ser respetados, se violan No hay que creer, pues, que la guerra se combate únicamente entre pueblos y sólo con las armas A la guerra macroscópica corresponde la guerra microscópica También el hurto tiene la esencia de la guerra Y no sólo la rapiña, que es el hurto con violencia Sino también el hurto con destreza La guerra, antes de combatirse entre pueblos, se combate entre individuos Si nos resulta extraña la vinculación y hasta la identidad entre el hurto y la guerra Ello es porque consideramos ese hecho bajo el aspecto jurídico, y no bajo el económico Pero si no se comienza por la economía, y por tanto no se desenvuelve el concepto de la guerra en toda su amplitud No se comprende el derecho Ahora bien, obsérvese que la guerra produce desorden, o mejor aún, es desorden Del orden, idea fundamental para comprender el mundo y la vida Basta hablar aquí en forma sencilla Hay desorden cuando las cosas no están en su sitio ¿Quién no sabe que la guerra se resuelve en el desorden? ¿Recordáis lo que era Italia hace poco menos de 10 años? No se podía vivir en aquel caos El secreto del derecho está precisamente en esto, que los hombres no pueden vivir en el caos El orden les es tan necesario como el aire que respiran Como la guerra se resuelve en el desorden, así el orden se resuelve en la paz Los hombres se hacen la guerra, pero necesitan vivir en paz La guerra, pues, no tanto termina con la paz, cuanto que tiende a la paz Lo que pone fin a la guerra es el pactum, y la raíz de pacto es pax Otra palabra expresiva es la de contrato, que quiere decir en el fondo lo mismo, poniendo Sin fin a la guerra, los hombres, en vez de estar el uno contra el otro, tratan de estar juntos También el contrato, como la propiedad, es un fenómeno económico antes de ser jurídico Al combatirse los hombres, advierten que tienen necesidad los unos de los otros El hombre es esencialmente sociable, en otras palabras, hombre y sociedad son las dos caras de una misma medalla Robinson Crusoe es el fruto de la fantasía de un novelista Pero éste, por lo demás, le ha puesto al lado a Viernes Pues de lo contrario no hubiera podido hacer siquiera la novela Necesidad de la paz y necesidad de los demás hombres son la misma cosa Como el dominio, como la guerra, así también el tratado de paz es, por tanto, un producto de la economía pura Pero mientras se mantiene en el terreno puramente económico, el contrato no ofrece a la paz ninguna garantía Económicamente el contrato es la expresión de un equilibrio logrado por las fuerzas contrarias de los combatientes En la lucha llega inevitablemente el punto muerto cuando alguno de los dos tiene la sensación de no poder obtener un resultado mejor del ya conseguido De manera que seguir combatiendo redundaría en pura pérdida Entonces los combatientes hacen la paz Pero ésta es una expresión eufórica, que no responde a la realidad En la realidad, más que de la paz se trata de una tregua En efecto, cuando después del necesario reposo uno de los adversarios se cree en posición de fuerzas que puedan permitirle mejorar la situación establecida por la tregua Vuelve a encenderse la lucha En el campo de la economía, por tanto, no hay nunca verdadera paz La historia de la economía es toda una sucesión de luchas y de treguas, no es verdadera paz la pausa entre dos guerras La conclusión que hay que sacar de ello es que la economía no basta para poner orden entre los hombres y satisfacer así lo que constituye la necesidad suprema del individuo y de la sociedad 2. Derecho y moral Si quisiésemos resumir en una breve fórmula las razones por las que los hombres no consiguen vivir en paz en el terreno de la economía Podríamos decir que la economía es el reinado del yo, es decir, del egoísmo El de la economía es el terreno en el cual se encuentran los diversos egoísmos, de los hombres lo mismo que de los pueblos Por eso, en sí y por sí, es el reinado del desorden Para poner orden en el caos económico y hacer de ese modo que los hombres vivan en paz Es necesario sustituir el egoísmo por el altruismo, el yo por el tú Si la economía es el reino del yo, el reinado del tú es la moral Kant ha hablado a este propósito del respeto, pero la fórmula cristiana, incomparablemente más clara y vigorosa Propone el amor al prójimo como solución del problema Es evidente que si quien tiene da espontáneamente a quien no tiene, amándolo como a sí mismo Y quien recibe se contenta con lo que se le da, porque también él responde con el amor, desaparece la guerra Es evidente, a sí mismo, que cuando de este modo se componen por amor los conflictos de intereses entre los hombres No hay lugar ya al empleo de la fuerza para constreñirlos Por eso la moral, como reinado que es del amor, es también el reinado de la libertad Todo esto es fácil de decir, pero cuando se trata de ponerlo en práctica Hicksant leones, aquí hay leones Cristo ha enseñado que el amor al prójimo y el amor a Dios se implican recíprocamente Y de ahí que el amor al prójimo sea la perfección del hombre Pero cuánto es lo que se necesita para ser perfecto Amar al otro quiere decir identificarse con él, poner al otro en el mismo nivel que a sí mismo Y esto no puede menos de ser la meta de un recorrido, largo y duro, a la cual, salvo excepciones de ciertos caracteres privilegiados Los individuos, como los pueblos, no pueden llegar sino mediante un lento proceso de toda la vida Y entre tanto La necesidad que ellos tienen de eliminar la guerra es inmediata Es necesario, a cualquier costo, poner orden en el caos Si el amor no germina todavía en la tierra, hay que encontrarle un sucedáneo Si quien tiene no da espontáneamente a quien no tiene, hay que constreñirlo a que dé Preciso es inventar algo que consiga, respecto de la economía, los mismos efectos que la moral Y si no son los mismos, paciencia, con tal de que puedan aproximársele Ese subrogado de la moral es el derecho Se tiene así un puente entre la moral y la economía, o se concluye una especie de compromiso entre ellas Pero es cosa ya de explicar cómo puede ocurrir esto Todos comprenden que acá es así, si quien tiene no da a quien no tiene Antes de que se encienda la guerra entre ellos, es preferible que alguien quite a quien tiene para darlo a quien no tiene Pero, ¿quién será entre tanto ese alguien? No hay respuesta si no se parte del hecho de que los hombres son distintos entre sí Más o menos fuertes, más o menos jóvenes, más o menos inteligentes, más o menos hermosos, más o menos buenos Y nunca es idéntica la medida del más y del menos Hay entre ellos, incluso en las sociedades primitivas, individuos privilegiados Y ellos ejercen naturalmente sobre los otros la función de jefe o de cabeza Menemio Agripa, con su famoso apólogo, se aproximó a la verdad más de lo que él mismo y los demás creyeron La sociedad tiene una cabeza por la misma razón por la que la tiene el cuerpo humano La sociedad no es que se asemeje a un organismo viviente, es un organismo viviente La sociología es un capítulo de la biología La cabeza, entre otras cosas, ve y oye, mira y escucha Es singular el parentesco filológico entre captud y capio De donde viene nuestro capire, captar o comprender El jefe capta o comprende más que los demás O mejor todavía, capta o comprende por los demás Lo que la cabeza o jefe comprende es, sencillamente, que hay que eliminar la guerra También su comprender es lento y fatigoso Por lo común, siente la necesidad de eliminar la guerra para hacer la guerra Juego de palabras que se aclara precisando Eliminar la guerra entre los suyos, para hacer la guerra contra los demás La historia, incluyendo la prehistoria Demuestra que la guerra va progresivamente desplazándose de los individuos a los pueblos Los romanos, por ejemplo, para guerrear contra los demás pueblos y conquistar poco a poco No sólo Italia, sino una buena parte del mundo entonces conocido Tenía necesidad de orden interno Concordia mínima erres crescunt Discordia machimae dilabuntur Por la concordia las cosas mínimas crecen Por la discordia hasta las mayores se desbaratan Decía su sabiduría Si no hubiesen estado cancords y compactos No hubieran podido imponerse a los demás pueblos Pero a fin de que los romanos se impusiesen a los demás pueblos Era necesario que alguien se impusiese a los romanos Puesto que éstos no tenían en sí una dosis de moralidad suficiente Para abstenerse espontáneamente de la guerra entre ellos Era necesaria una cabeza para que hiciesen por fuerza lo que no sabían hacer por amor La imposición, naturalmente, no puede ser más que el efecto de un mandato El jefe es uno que manda, you bet Precisamente en su denominación, ayus, el derecho se vincula al mandato ¿Y el mandato qué es? Ante todo, un precepto, indicación de una conducta que hay que seguir Haz esto, no hagas aquello Indicación que, si quien la da es un verdadero jefe Y como tal está provisto de autoridad Puede ya por sí sola persuadir a quien la recibe Pero cuando se trata de sus intereses Y sobre todo de los referentes al haber No es fácil que un hombre se preste al sacrificio de abstenerse De procurar su satisfacción o por lo menos de limitarla Por eso, el precepto, si puede bastar No siempre basta Incluso las más de las veces no bastaría Si no estuviese reforzado por una amenaza A la cual se da el nombre de sanción Entonces pasa a ser un mandato Si haces lo que yo te prohíbo que hagas Serás castigado Si no das lo que te he ordenado que des Te será quitado La sanción introduce la fuerza en la noción del derecho Porque naturalmente En cuanto no se obedezca al precepto Necesita de la fuerza para ser puesta en acto Este elemento de la fuerza constituye La verdadera diferencia entre el derecho y la moral Y de ahí la naturalidad del derecho En comparación con la sobrenaturalidad de la moral Por eso el derecho nace bajo el signo de la contradicción Se sirve de la guerra para combatir a la guerra Para que el bandido no ataque al caminante El carabinero ataca al bandido Pero si el carabinero distingue el derecho de la moral El uniforme distingue al carabinero del bandido Precisamente porque el bandido hace simplemente economía Y el carabinero hace en cambio derecho Enarbola este el signo de su dignidad Esto quiere decir que si el medio del que Tanto el uno como el otro se sirven Es siempre la fuerza El fin a que se dirigen es diverso El bandido combate para sí Y el carabinero para los demás El derecho es, pues Una combinación de fuerza y de justicia Y de ahí que en su emblema Se encuentre la espada al lado de la balanza 3. El delito El fin del derecho Decíamos el otro día Es eliminar la guerra En orden lógico, como en orden histórico El primer mandato del jefe es No os hagáis la guerra Pues de lo contrario seréis castigados Así, donde impera el derecho Desaparece la guerra y en su lugar entra el delito Esto no quiere decir que desaparezca de golpe El hecho al que se da el nombre de guerra Sino que cambia de nombre Bajo el cambio del nombre está Naturalmente Una mutación radical de su valor social Antes, se permitía hacer la guerra Y después se la prohíbe Antes, quien la hacía era respetado Y después se lo desprecia Antes, si había vencido Se le decretaba el triunfo Y después se lo pone en prisión Antes el botín era suyo Y después se le arrebata Esta es la razón de que hoy se hable de guerra Solo entre los pueblos Y no ya entre los individuos La guerra entre los individuos Ha pasado a ser un delito El único residuo de la guerra admitido entre los individuos Es el que toma el nombre de legítima defensa Aún hoy, el que es injustamente agredido Puede oponer la fuerza a la agresión La guerra, hemos dicho Es la invasión del dominio ajeno Por eso las formas primordiales del delito Son el homicidio y el hurto Agresión al dominio en sus formas elementales El cuerpo humano y las cosas Bajo este aspecto Los dos primeros preceptos jurídicos Son, no matar y no robar A estos preceptos va unida la sanción Si matas o robas Te sucederá esto y aquello ¿Pero qué le sucederá? Sucederán dos cosas Primera, puesto que has robado Serás puesto en prisión Segunda, la cosa robada te será arrebatada Para restituirla a su dueño A estas dos sanciones se les da el nombre de sanción penal y sanción civil De pena y restitución Así ha surgido el concepto rudimentario del delito Un acto, esto es, un hecho voluntario del hombre Dañoso al orden social y por eso reprimido con la pena y con la restitución El homicidio y el hurto Figuras originarias del delito Dejan traslucir en el delito el rostro de la guerra Poco a poco, a medida que la sociedad se civiliza Y, por tanto se organiza jurídicamente Van manifestándose otras formas de delito Acrescentados en la sociedad El sentido y la necesidad del orden Se multiplican los preceptos penales Y con ellos las figuras del delito Cuando una determinada conducta Se conceptúa tal que determine Un desorden nocivo a la vida en común Se lo castiga con la pena Esto explica el hecho de que En los códigos penales modernos Las figuras del delito hayan venido a ser tan numerosas Que no sea posible enumerarlas aquí Ni siquiera en sus más altas manifestaciones Su estudio constituye objeto de una de las ramas principales de la ciencia del derecho Que se llama derecho penal La evolución del ordenamiento jurídico es Precisamente, en el sentido del empleo de la pena A los fines de reprimir una variedad cada vez mayor De las llamadas conductas antisociales Hasta cierto punto Este enriquecimiento de la flora penal Corresponde a la línea de desarrollo del derecho Es cierto que según esta línea Se castigan penalmente ciertos actos dañosos A la sociedad aunque se los haya cometido Sin voluntad dirigida a hacer el mal Por imprudencia o negligencia De aquí la distinción entre delitos dolosos Y delitos culposos Y también ciertos otros Que producen un daño social No ya por haberse hecho algo que no se debía hacer Sino porque no se ha hecho algo que debía ser hecho Por ejemplo No se ha socorrido a un hombre en peligro de muerte De donde la otra Distinción entre delitos comisivos y delitos omisivos Y, finalmente En el sentido de que se castigan actos Que no tienen una sustancia de verdadera inmoralidad Pero que, sin embargo Son, o pueden ser Nocivos a la convivencia social Los cuales toman el nombre de contravenciones Es lícito En cambio Dudar de que responda al desarrollo fisiológico del derecho La tendencia a reprimir penalmente ciertos actos Solo por su oposición No ya al orden social Sino a ciertas formas de ordenamiento político Este aspecto de la evolución del derecho penal Por la cual se presenta el mencionado delito político Al lado del delito común Aunque sugiera al estudio muchas reservas Va tomando hoy cada vez mayor consistencia Y representa acaso un síntoma alarmante de la degeneración Del ordenamiento jurídico Ocurre así que poco a poco el concepto del delito se va desplazando En su origen el delito debiera ser un hecho inmoral que Por la gravedad del daño que de él se sigue para el orden social Se castiga con la pena En otros términos El centro de gravedad del delito estaría en la moral En virtud de la evolución a que me he referido Un hecho se califica de delito No tanto por razones morales Cuanto por razones jurídicas Es decir No tanto porque merece ser castigado Cuanto porque es castigado El carácter positivo del delito consiste Pues En la punibilidad de un hecho del hombre ¿Qué es Pues La pena La palabra misma dice que es un dolor La pena tiene Por tanto Una función aflictiva Hace sufrir ¿Y por qué hace sufrir? Evidentemente Porque la amenaza del sufrimiento En lo cual consiste la sanción penal Sirve para retraer de cometer el delito Constituyendo un estímulo contra la tentación Se habla a este propósito De una función intimidativa de la pena La cual sirve Por tanto Para la prevención de los delitos Prevención Se dice General y especial General En cuanto se dirige a los demás Los cuales Al ver castigado al delincuente Toman de ello un ejemplo saludable Especial En cuanto la experiencia del castigo Enseña al castigado mismo a no reincidir La pena Sin embargo Solo sirve para prevenir otros delitos Hay quienes responden que sí Es una de las más antiguas y más graves cuestiones La de saber si se castiga solo nepecetur A fin de que no se peque O también que apecatum est Porque se ha pecado Es decir Si la pena Además de la función preventiva Tiene también función represiva Por lo común Los que afirman la función represiva La explican por la necesidad De retribuir el mal con el mal Y de ahí que la función represiva Se resuelva en la función retributiva Y se defina la pena como Maluni passionis propter maluma actionis Un mal que se sufre Por el mal que se ha hecho sufrir Esta concepción Aunque todavía predominante Es contraria Ante todo A la enseñanza de Cristo El cual ha dicho claramente Que no es el alma Sino el bien Lo que puede vencer al mal Su vicio lógico Está en confundir El mal con el dolor Que la pena sea un dolor Está bien Pero que el dolor Sea un mal Ahí está el error Si la pena Pues No puede ser un mal Habremos de considerarla Un bien Sin duda Puesto que el dolor Es el medio de la redención La vía por donde La pena viene a ser un bien Es el arrepentimiento La función represiva De la pena se resuelve Pues En la penitencia Es esta una verdad Intuida por quienes Asignan al castigo La finalidad de la enmienda Pero la intuición No se ha traducido Todavía en acción Nuestro sistema penal Está dominado todavía Por el principio De la retribución Que no es más Que un residuo De la vindicta O venganza En otras palabras La pena es objeto De una concepción física Y no de una concepción espiritual Bajo este aspecto Que es el más elevado La ciencia Y más todavía La práctica del derecho penal Está todavía muy atrasada 4. La propiedad El castigo del hurto Implica el reconocimiento De la propiedad En esta simple proposición Se expresa el nexo Y hasta la correlación Entre el derecho penal Y el derecho civil Los cuales son Anverso y reverso De una misma medalla Hemos dicho En la lección segunda Que la propiedad Nace En el terreno De la economía Antes que el derecho Pero en este terreno Su tutela Se encomienda Exclusivamente A las fuerzas Del propietario Si él no llega A defenderla Se le escapa La propiedad Pero cuando Quien se apodera De las cosas De otro Es castigado Es decir Cuando se prohíbe El hurto No es ya sólo El propietario Quien defiende Su dominio Esto es En primer lugar Su casa A la puerta De ella Están los carabineros Entonces la propiedad De instituto Puramente económico Pasa a ser Un instituto jurídico Y hasta se convierte En un derecho Aquí se presenta Una especie De juego de palabras Acerca del cual Es necesario Que trate yo De ser claro Hasta ahora Hemos llamado Derecho al ordenamiento Jurídico Es decir Al conjunto De mandatos Que lo forman O para hacerme Comprender mejor Al conjunto De los códigos Y de las leyes Pero cómo Se puede llamar Derecho También a la propiedad Esta especie De embrollo Se explica Tomando en cuenta Las expresiones Utilizadas por los romanos Que tuvieron Un admirable sentido Del derecho Y de los cuales De todos modos Proviene nuestro Pensamiento jurídico Hemos visto Que los romanos Para significar El derecho Decían a Ius Lo hacían así Porque el derecho Se resuelve En un sistema De mandatos Iusum Iubere Ahora bien ¿En qué forma Se ha hecho? En el derecho Romano El reconocimiento De la propiedad El hurto No ha consistido En llevarse la cosa De otro Siquiti Simpliciter Sino en llevársela Contra la voluntad Del propietario Ello quiere decir Que se atribuyó Al propietario El poder De permitir O de prohibir Que otro Se apoderara De sus cosas Y por tanto Un poder De mandato El cual Poder Precisamente Porque se resuelve En un Iubere Mandar Se llamó Se llamó Ius Si al pasar Junto A una frutería Tomo Una manzana Sin pagarla Soy culpable De hurto Solo a condición De que el frutero No me haya permitido Que la tomara Quiere ello decir Que la tutela De su propiedad Depende de él De su mandato De su voluntad Ahora bien La entraña Del derecho Es siempre esa Ya que el mandato Provenga del jefe Ya que el jefe Reconozca en el súbdito El poder de mandar En orden A ciertos intereses Suyos La verdad es que Cuando el dominus Prohíbe o permite A alguien entrar En su casa Hace derecho Del mismo modo Que lo hace el jefe Cuando prohíbe El hurto O el homicidio Hoy A fin de evitar Confusiones Se llama derecho Objetivo Al conjunto De los mandatos Jurídicos Y en particular Al conjunto De las leyes Y derecho subjetivo Al poder de mandar En tutela De los propios Intereses Reconociendo al individuo Y en particular Al propietario Espero haber llegado Así a hacer Comprender cómo La propiedad De instituto Puramente económico Ha pasado a ser Instituto jurídico Y más en concreto Aún Un derecho En otros tiempos Si alguien quería Entrar en la casa De otro El dueño De la casa No podía contar Más que con Sus propias fuerzas Hoy Cuando niega Él el permiso Y el otro Insiste Puede llamar A los carabineros La propiedad Por tanto Garantiza al individuo El goce exclusivo De las cosas Que son objeto De ella Y por tanto Se llaman Cosas propias O suyas Cosas inmuebles O cosas muebles Cosas inanimadas O animadas En otros tiempos Objeto de propiedad Podía ser también El hombre Especialmente Otro hombre El cual Precisamente Porque servía De instrumento Como una bestia De tiro O de carga Se llamaba Cerves La abolición De la esclavitud Debida al cristianismo Ha excluido Del ámbito De la Propiedad Al otro hombre Pero no al propio hombre O sea Al cuerpo mismo Del propietario Que es el primer Objeto de su propiedad Si bien se trate De una propiedad Regulada en forma Diversa Que la de las cosas Precisamente En el sentido De que a la voluntad Privada se le reconocen En orden al goce De su cuerpo Poderes menos amplios Que en orden De las cosas Y o puedo Por ejemplo Dejar que alguien Mate a mi perro Por eso Si lo mata Con mi consentimiento No será castigado Pero Aunque yo haya Prestado el consentimiento Para que me maten a mí Ello no excluirá Que Quien lo haga Sea culpable De homicidio Que el dominio Pase a ser jurídico Es Como he tratado De hacer comprender El término correlativo De la prohibición Jurídica del hurto Propiedad y hurto Son dos contrarios Y como tales Lógicamente Vinculados No se puede Prohibir el hurto Sin reconocer La propiedad Y no se puede Reconocer la propiedad Sin prohibir el hurto De ahí Proviene la correlatividad Del derecho penal Y del derecho civil Los cuales Representan Los dos lados De una misma medalla En otras palabras No podría existir El derecho civil Sin el derecho penal Ni este sin aquel La distinción Entre derecho penal Y derecho civil Es Por tanto Lógica No histórica No se puede decir Que uno hayan nacido Antes que el otro Han nacido a la vez Así A la sanción penal De que hemos hablado En las lecciones Precedentes Se agrega La sanción civil Y son estos también Los dos aspectos De la sanción Para hacerse cargo De ello Piénsese que si el ladrón Fuese castigado Pero pudiera retener La cosa robada No quedaría restablecido El orden A fin de que este Se restablezca Es necesario Que tenga que restituirla La segunda forma De sanción Es decir La sanción civil Al lado de la pena Consiste pues En la restitución Los juristas dicen Que mientras la pena Tiene carácter aflictivo El carácter de la restitución Es satisfactivo En cuanto ella Satisface el interés Que la transgresión Del mandato Había lesionado Por ella Recupera el propietario La cosa de la cual Había sido privado Si bien se mira Sin embargo También la restitución Tiene su lado aflictivo En efecto El ladrón A quien se le quita Lo que había robado Sufre al menos Por haber trabajado Inútilmente Por otra parte También la pena Tiene su lado satisfactivo Sobre todo Si llega a redimir Al condenado La propiedad es Históricamente El primero De los derechos subjetivos El derecho subjetivo Nace como propiedad Pero a medida Que progresa El ordenamiento jurídico Surgen otros derechos subjetivos Tanto en el ámbito De la propiedad misma Como fuera de ella El más importante De tales progresos Ataña a la constitución Del derecho de crédito Al lado del derecho De propiedad El derecho de propiedad Es Para explicarme De algún modo El derecho sobre La cosa propia Mientras que el derecho De crédito Tiene por objeto La cosa ajena El nacimiento De un derecho Sobre la cosa ajena Que a primera vista Parece absurdo Se vincula Con el problema De la sanción civil A que recientemente Nos hemos referido Supongamos Que el ladrón Habiendo consumido La cosa robada No esté en condiciones De restituirla ¿Será esta Una buena razón Para que no tenga Él que dar Al propietario Alguna otra cosa En compensación De lo que le quito He aquí como Al lado de la restitución Se constituye Otra forma De sanción civil Que es el resarcimiento Del daño Al robado Debe restituirle El ladrón La cosa robada Y si la restitución No vale para reconstituir La situación Tal como era Con anterioridad Tiene que darle Además de las cosas suyas Hasta el límite Del daño sufrido Por aquel De ahí surge Un derecho No ya sólo Sobre las cosas propias Sino también Sobre las cosas ajenas Al cual se da El nombre De derecho De crédito Aquí está En germen Un instituto Jurídico Que Con el progreso De la sociedad Y la complejidad Cada vez mayor De las relaciones Económicas Ha asumido En el derecho Moderno Un prodigioso Desarrollo Al punto De que la importancia Del derecho De crédito Ha terminado Por sobrepasar Hoy la del derecho De propiedad 5 El contrato El tercero De los institutos Económicos El primero Hemos visto Que era la guerra Y el segundo La propiedad Que explican El nacimiento Del derecho Es el contrato El contrato Como el dominio Está lógicamente Vinculado con la guerra El dominio Es un pries De ella Y el contrato Es un posterius El dominio La enciende Y el contrato La extingue Los combatientes Cuando han llegado Al punto muerto Tratan de asegurarse Las posiciones Conseguidas Para el futuro El victorioso Para garantizarse Las ventajas De la victoria Y el vencido Para protegerse Contra pérdidas Ulteriores El contrato Implica Pues Una proyección Hacia el futuro Tiene la finalidad De fijar Para el porvenir Ciertas posiciones Actuales Por eso Es que implica Una promesa Recíproca Y la promesa Es una declaración Que se refiere Al futuro La promesa A su vez Se funda En la faidis Es decir En último análisis En la moralidad De la otra parte Precisamente A reforzar Esa confianza Estaban dirigidas Ciertas formas Solemnes Que en el derecho Antiguo Acompañaban Al contrato Por desgracia Decíamos La economía Es enemiga De la moralidad La relación Entre las fuerzas Con el transcurso Del tiempo Se desplaza Cuando uno De los contrayentes Siente o cree Sentir que sus fuerzas Han crecido Con relación A lo que eran En el momento De la conclusión Del contrato Se ve naturalmente Determinado A violarlo Por eso Dijimos El contrato En el terreno Económico Vale más bien Para interrumpir Que para eliminar Que para eliminar La guerra Es A la verdad Más un instrumento De tregua Que un instrumento De paz Para hacer Que venga a ser O para tratar Por lo menos De hacer Que venga a ser Un instrumento De paz Sirve el derecho Del mismo modo Del mismo modo Que de instituto Económico Se convierte La propiedad En instituto Jurídico Asume también El contrato Eficacia jurídica En otros términos Así como El mandato Del jefe Garantiza El dominio Así también Garantiza El contrato Utia y lingua Nuncupacit Itaius esto Decían los quirites Según las palabras Que se han pronunciado Así es el derecho Esto significa Que lo que con el contrato Se había establecido Valía como derecho O en otras Y más precisas palabras Que el contrato Venía a ser Un mandamiento Y a los contratantes Se les había concedido El poder de mandarse Recíprocamente Póngase Pues Atención El hecho de convertirse En jurídico El contrato No es más Que un desenvolvimiento Lógico De haberse convertido En jurídico El dominio En efecto Que quiere decir Que la propiedad Ha pasado a ser Un derecho No otra cosa Sino que una persona Tiene el poder De mandar acerca De sus cosas Porque yo soy El dueño de ella Tengo poder De permitir O de prohibir Que alguien Entre en mi casa Porque yo soy Dueño de mi caballo Tengo el poder De permitir O de prohibir Que otro Haga uso de él Si se lo permito He ahí un contrato Al cual Según que el goce Del caballo Se consienta De precario O para siempre Le damos el nombre De comodato O de donación Un contrato Porque a concluirlo Concurren dos declaraciones La de quien da Y la de quien recibe Dos declaraciones Quae in aiden placitum Concentiunt Decían los romanos O sea Que concuerdan Entre sí Por eso dice La ley italiana Que el contrato Es un acuerdo Entre las partes Para constituir Un vínculo De derecho Y quiere decir Un acuerdo Al que Quienes lo han Concluido Están vinculados Bajo pena De verse Constreñidos A observarlo Los ejemplos Recién considerados Atañen a algo Que se llama Contrato gratuito Se llama así Porque es una sola La parte que da Y otra la que recibe Pero si sustituís A la donación La permuta O la venta O al comodato La locación Veréis que el contrato Se complica Por cuanto cada una De las dos partes Da y recibe En la permuta Cada una da A la otra Una cosa diversa En la venta O en la locación Una da una cosa Y la otra Da el dinero Por eso En tales casos Se habla de Contrato oneroso No hay caso Entre los institutos Jurídicos Otro que como El contrato Ponga en evidencia Un proceso Que yo llamaría De fecundación Moral De la economía La economía Puede ser parangonada A la tierra Sobre la cual Esparciera la ética Su semilla Sobre esa tierra Y de esa semilla Nace Crece Y se agiganta El derecho Y no hay en el complejo Ordenamiento jurídico Una vegetación Más lo sana Que la del contrato Sin él La economía Sería un páramo Desolado En efecto El contrato Es el instrumento Jurídico Sin el cual No podrían Actuarse Las dos formas Fundamentales De la colaboración Económica Que son el intercambio Y la asociación Los dos contratos Típicos Bajo este aspecto Son la venta Y la sociedad Pero en torno a ellos Ha venido floreciendo Y constantemente Germina de nuevo Una flora contractual Maravillosamente rica Basta que cada uno De los que me escuchan Observe un poco A la luz De estas nociones Elementales Su vida de cada día Para convencerse Por un lado De que sin el intercambio O la asociación No podría él Satisfacer más Que en una medida Totalmente inadecuada Sus necesidades Y que Por el otro Del contrato Se sirve continuamente De la mañana A la noche Para nutrirse Para tener una casa Para cultivar su espíritu Para curarse Para divertirse Y En general En todas las circunstancias De la Vida El contrato A su vez Es la forma Históricamente Primigenia De un fenómeno Jurídico Más vasto Al cual Se da el nombre De negocio Jurídico Solo desde hace Aproximadamente Un siglo Ha logrado La ciencia Enuclear Esta figura De la cual El contrato Es el ejemplar Más antiguo Y por tanto Más conocido Pero no el único El carácter Elemental De estas lecciones No me permite Profundizar en el tema Que Sin embargo No podía Dejar de mencionarse Pero acaso Un ejemplo Pueda ser suficiente Para estimular Y orientar A este propósito La intuición De mis discípulos Observad Pues Que el propietario No sólo puede Donar o vender La cosa suya Mientras vive Sino que puede También disponer De ella Para el tiempo Posterior a su muerte Este poder Que en otros tiempos Era limitado Ha venido restringiéndose Poco a poco Por motivos Que no podemos Exponer aquí Pero existe todavía Y es de esperar Que se conserve El acto Que ejerce Esa eficacia Ultravitam Más allá De la vida Es el testamento Tratad Pues De distinguir El contrato Supongamos Una venta Del testamento La diferencia Está en que El contrato Aun cuando Sólo sea unilateral O gratuito Supone siempre El consentimiento De las dos partes La misma donación No produce Vínculo Alguno Si el donatario Es decir El que recibe No dice Si El testamento En cambio Consigue su efecto Aunque se calle El beneficiado Por él Es necesario Dicho con sencillez No tanto que este Diga sí Cuanto que no diga no Pero Precisamente por ello El testamento Y otros negocios Análogos Que no puedo mencionar aquí Manifiesta con más claridad Su naturaleza de mandato Es decir De ejercicio del derecho No hay un acto Que exprese La propiedad Mejor que aquel Con el cual El propietario Puede disponer Respecto de sus bienes Para más allá De los límites De su vida 6 La ley Hemos visto Que la transformación De la guerra En delito Y la conversión De la propiedad Y el contrato En institutos De derecho Depende Lógicamente De un mandato Y el mandato Supone un jefe Que lo pronuncia Pero este es Un esquema Demasiado vago Para quien quiera Comprender Así sea En forma rudimentaria Y sumaria Como nace El derecho Hemos visto También que el mandato Se forma Con el precepto Y con la sanción Pero queda por saber Cuando y cómo se forma El mandato Debe obrar En el momento En que dos hombres En vez de ir de acuerdo De respetar El dominio ajeno De observar El contrato Están a punto De hacerse la guerra Entonces es necesario Que sientan Que se les prescribe Una conducta Y les amenaza La sanción Pero es claro Que si debe obrar En ese momento El mandato Debe estar formado Antes de ese momento De lo contrario Llegaría demasiado tarde Teóricamente es posible Pero prácticamente Es muy raro Que quienes se ven Inducidos a hacerse La guerra Se dirijan al jefe Para hacer que él Les prescriba La conducta idónea Para evitarla Por otra parte Si el mandato Debe estar formado Antes que surja El peligro de la guerra No puede ser un mandato Específico y concreto Es decir Dirigido a aquellas Determinadas personas Respecto de las cuales Se manifiesta el peligro No puede estar formulado En cambio Sino en forma hipotética O general General Porque se dirige A todos los ciudadanos No a este o a aquel Hipotética Porque les prescribe Una conducta Y les amenaza Con una sanción Para el caso De que se manifieste Entre Ellos El peligro De una guerra En una palabra El jefe No dice a Ticio Tú no debes matar O robar Y si matas O robas Las consecuencias Serán que se te Infligirá una cierta pena Tendrás que restituir La cosa robada Y resarcir el daño Sino que dice Si un ciudadano Cualquiera mata A un hombre O roba una cosa Se le aplicarán Tales y tales Sanciones O más brevemente Quien mate A un hombre O robe una cosa Sufrirá Estas o aquellas Consecuencias A estos mandatos Hipotéticos Y generales Se les da El nombre de leyes Pasemos de largo Porque se les da Este nombre Y cuál sea La relación Entre estas Que son las leyes Jurídicas Y aquellas otras Que se llaman Leyes físicas O naturales Pues aunque este Sea un problema De sumo interés El carácter elemental De la lección Que estoy dando No me permite Exponerlo Me basta con indicar Que el nombre De la ley Ha sido adoptado Antes en el campo Del derecho Que en el de la naturaleza Y por tanto Los juristas Han forjado Intuitivamente Uno de los conceptos Más Importantes De la ciencia Lógica La primera impresión Es que la ley Debe ser expresa O explícita En el sentido De que debe ser Formulada por el jefe Con oportunas Proposiciones Verbales Incluso los italianos Estamos habituados No sólo a las leyes Expresas Sino a las leyes Escritas De las cuales Tenemos abundantes Ejemplos En los distintos códigos Es cierto Que la ley Es una declaración De voluntad Del jefe Y como tal Debe consistir En un comportamiento Exterior apto Para hacer entender Su voluntad Pero no decimos Con ello Que la única actitud Útil para este fin Sea la de hablar O de escribir Por ejemplo Si Aún no diciendo Que el homicida Y el ladrón Serán castigados Castiga el jefe Una Dos Diez Veinte Cien veces El hurto O el homicidio Esa serie De castigos Da a entender Su voluntad Exactamente Lo mismo Que la darían A comprender Las palabras Las leyes Pueden Pues Ser también No expresas O como se suele Decir Tacitas A la ley Tacita Se le da El nombre De costumbre Con el progreso Del ordenamiento Jurídico Las leyes Habladas Y hasta escritas Prevalecen Cada vez más Exactamente Sobre las costumbres Pero esta regla Tiene sus excepciones La más ostensible De esas excepciones Se refiere al ordenamiento inglés O más bien al ordenamiento De los países anglosajones Pero tampoco esta alusión Aunque de sumo interés Puede ser esplayada Por el indicado carácter elemental De mi curso Se comprende que Cuanto más progrese una sociedad Y con ella el derecho Tanto más se multiplica El número de las leyes La comparación entre Un código antiguo Y un código moderno O aún con un sistema De códigos modernos Pone en evidencia Esta multiplicación La legislación Arcaica romana Estaba contenida En las famosas Doce tablas Un monumento legislativo Bastante anterior En un código babilónico Que toma el nombre Del rey Jamerabi Que vivió más de Dos mil años Antes de Cristo Y contiene poco más De un centenar De artículos Si hubiésemos de contar En cambio Los artículos De que se compone La legislación italiana Actual Llegaríamos sin duda A centenares de millares En determinado momento En los países De leyes escritas Cada una de las proposiciones De las leyes Llamadas precisamente Artículos Se agrupan en ciertos conjuntos Que son los modernos códigos En Italia Actualmente Los códigos son cinco Código civil Código penal Código de la navegación Código de procedimiento civil Código de procedimiento penal Pero esos códigos Hoy No contienen Ni aún siquiera La mayor parte De las leyes Además de ellos Hay una cantidad Notabilísima De otras leyes Que diríamos extravagantes Son tantas Que a fin de facilitar Su conocimiento Y manejo Muchas de ellas Están recogidas Por iniciativa privada En otros códigos Código del trabajo Código Administrativo Código tributario Código sanitario Etcétera Hasta cierto punto Esta multiplicación De las leyes Es un fenómeno Fisiológico Las leyes Se multiplican Como los utensilios Que no servimos En nuestras casas O en el ejercicio De las profesiones No se puede negar Sin embargo Que más allá De ese punto Se verifica Respecto de las leyes Algo que se asemeja A la obstrucción De las calles De nuestras ciudades Por el exceso De vehículos Que las abruman Se habla hoy Cada vez Con mayor insistencia De una crisis De la ley Como de uno De los aspectos Más visibles De la moderna Crisis del derecho También este Es un tema Acerca del cual Debo limitarme A una insinuación Ya que no podría Ni extenderlo Ni profundizarlo Precisamente Porque constituye Uno de los problemas Más graves Que se presentan A la ciencia Del derecho Pero lo que no puedo Silenciar es que Los inconvenientes De la inflación Legislativa No son menores Que los debidos A la inflación Monetaria Son como todos Saben Los inconvenientes De la desvalorización Por desgracia Lo mismo que nuestra lira También nuestras leyes Valen hoy menos Que las de otros tiempos Por un lado La producción De las leyes Como la producción De las mercaderías En serie Se resuelve En un decaimiento Del cuidado En su construcción Pero lo más grave Está en que Al crecer su número No consiguen Llenar ya su función Recuérdese Que esta función Consiste en dar A los hombres La certeza Del derecho Es decir En hacerle saber Lo que deben hacer O no hacer Y a qué consecuencias Se exponen Haciendo o no haciendo A este fin Es necesario Que las leyes Puedan ante todo Ser conocidas Pero como hace hoy Un ciudadano Para conocer Todas las leyes De su país No ya el hombre De la calle Solamente Ni aún siquiera Los juristas Están hoy En condiciones De conocer Más que una pequeña Parte de ellas El ordenamiento jurídico Cuyo mayor mérito Debiera ser la simplicidad Ha venido a ser Por desgracia Un complicadísimo Laberinto En el cual A menudo Ni aquellos Que debieran ser Los guías Consiguen orientarse Bill El juicio El problema del derecho Sin embargo No se agota Con la formación De los mandatos Y en particular De las leyes En efecto Un mandato Puede no ser obedecido No es de creer Entre otras cosas Que cuando la guerra Ha venido a ser un delito Quede eliminada Sin más de la sociedad La más elemental Experiencia Desmiente ese optimismo Desde hace siglos Y siglos La ley Prohíbe el homicidio Sin embargo Aún en un país Civilizado Como el nuestro Cuántos homicidios Se cometen todavía Es claro Pues Que a la formación De las leyes Debe seguir Alguna otra cosa más Por eso dijimos En la lección Introductoria Que las leyes Son un producto Jurídico Semielaborado Esa otra cosa No puede ser más Que la puesta En acto De las sanciones Si alguien mata O roba Debe ser encerrado En prisión Si no restituye La cosa ajena Debe serle quitada Si no paga su deuda Preciso es quitarle Lo que sirva Para satisfacer Al acreedor Se trata En una palabra De hacer que se ejecuten Las leyes Después de haberlas formado El concepto De la ejecución Sugiere la imagen Del carcelero Ya que no También la del verdugo O del oficial judicial Que desaloja De una casa A quien la ocupa Sin tener derecho O embarga Y vende los bienes Del deudor incumpliente Pero un poco De reflexión Advierte que la cosa No es tan simple Y que la ejecución No exige solo La obra de ellos A alguien se le acusa De haber matado Un hombre Pero será verdad El dueño De una cosa Sostiene que otro La ocupa sin título Pero ese tal Las más de las veces Sostiene en cambio Que lo tiene El acreedor afirma Que no ha sido pagado Pero y si mintiera Cualquiera ve que Antes que el carcelero O el oficial judicial Entra en juego Otra figura El juez Este es verdaderamente Una figura De primer plano Así Al lado de la ley Se pone el juicio Como uno de los Institutos fundamentales Del derecho En vez de juicio La ciencia moderna Gusta hablar de proceso Sin detenernos Acerca de la comparación Entre estas dos palabras Y de sus respectivos conceptos Para la exposición elemental Que estoy haciendo Se puede atribuir A una y otra El mismo significado El proceso Pues Se divide en dos fases Que se llaman De cognición Y de ejecución Por otra parte Según la distinción Entre derecho penal Y civil También el proceso Se bifurca En proceso penal Y proceso civil Tenemos que detenernos Un momento Sobre la diferencia Entre estas categorías El proceso penal Como todos saben Sirve para comprobar Y castigar el delito Incluso Habida cuenta De las contravenciones Está mejor decir En general El reato Y el proceso civil En el proceso civil Vemos en discusión Al propietario Y a quien ha ocupado Su fondo O al deudor Y al acreedor O al esposo Que quiere separarse De su esposa Y a esta que quiere Permanecer como tal Y otros casos Análogos Según el modo De pensar común El proceso civil Sirve Entre dos litigantes Para dar la razón A quien la tenga Esto quiere decir En lenguaje técnico Para decidir Una lite Es decir Un conflicto De intereses En el cual Uno de los dos interesados Plantea una pretensión Y el otro La resiste El proceso de cognición A su vez Según el significado Mismo de la palabra Sirve para conocer En materia penal Si uno ha cometido O no ha cometido Un delito Y Por tanto Debe o no debe ser castigado En materia civil Quien de los dos litigantes Tiene razón Y quien no la tiene Finalmente Con el proceso de ejecución Se tiende a poner En práctica la ley Esto es A modificar las cosas De la manera Que quiere la ley Pero eso A diferencia Del proceso de cognición Que se resuelve En un decir Ayus y sere Según la fórmula romana De donde el nombre De jurisdicción El proceso ejecutivo Culmina en un hacer Ayus facere Podríamos decir El proceso de cognición Se cierra con la sentencia La cual no es más Que un conjunto De palabras El proceso de ejecución En cambio Retiene encerrado En la cárcel Al condenado Arroja del fondo Al ocupante abusivo Toma los bienes Del deudor Y los convierte En dinero Para entregarlo Al acreedor El juicio Sugiere naturalmente La figura del juez En quien la ciencia Del derecho Reconoce cada vez más El órgano elemental Del derecho Antiguamente No se pensaba así Durante mucho tiempo El juicio Fue desvalorizado En comparación Con la ley Y el juez Aparecía como Una figura De segundo plano En comparación Con el legislador Pero la verdad Es que sin el juicio La ley Ni podría surgir Ni podría servir A los fines Del derecho Históricamente El juicio Es anterior a la ley El jefe El jefe se afirma Como juez Antes que como Creador de leyes La formación Primigenia de las leyes Es la costumbre Y esta supone Una secuela de juicios Por otra parte Sin el juicio La ley Sería un mandato Incumplido Y a menudo Inactivo Cuando la ley Dice Por ejemplo Quien ha contraído Una deuda Debe pagarla Cualquiera de nosotros Para saber Si tiene o no La obligación De pagar Tiene que verificar Si ha sido contraída Por el o no Una deuda Y esta verificación Se hace a veces pronto Pero no pocas veces Presenta En cambio Notables dificultades Ya que no siempre Las leyes son fáciles De interpretar Ni los hechos fáciles De comprobar Una ley Pues No funciona nunca Sin ser integrada Con un juicio De las partes Frecuentemente Ese juicio No basta tampoco Porque las partes A impulsos De sus respectivos Intereses No tienen la serenidad Necesaria para juzgar Entonces En lugar de la parte Actúa el juez Cuya sentencia Integra la ley En el sentido De que transforma El mandato abstracto Y general de la ley En un mandato concreto Y particular La ley dice Quien mata a un hombre Debe ser castigado O bien Quien ha contraído Una deuda Debe pagarla Y el juez Habiendo verificado Que ticio Ha matado a un hombre O ha contraído Una deuda Dice Tu ticio Debes ser castigado O tienes que pagar tu deuda Por lo demás No sólo de la ley Sino también de la sentencia Se puede decir Que no es un producto Jurídico acabado Esto es Sin metáforas Que no basta Para conseguir Los fines del derecho A este fin No es menos necesario El proceso ejecutivo Que el proceso de cognición Si el derecho Se limitase a decir Tú no debes matar O no debes robar O tienes que pagar tu deuda Y no hubiese un juez Para condenar al hombre Que ha matado O ha robado O no ha pagado Su deuda La gente de mala voluntad Podría reírse Tranquilamente de él El derecho sería inútil Pero esto ocurriría También si después De que el juez Ha condenado al homicida O al ladrón O al deudor Incumpliente No hubiese alguien Que ejecutara físicamente La condena Y detuviera al ladrón O al homicida Y los retuviera en prisión O quitara la cosa Debida de las manos Del deudor Por tanto No sólo es necesario El proceso En general A fin de que se forme El ordenamiento jurídico Sino que esta necesidad Se refiere No exclusivamente A la llamada cognición Sino también A la ejecución forzada Tan sólo de este modo La realidad del derecho Responde a su concepto En el cual Como dijimos Se contiene Desde luego La balanza Pero también la espada 8 El Estado Hemos visto que el derecho Sirve para ordenar La sociedad La idea del orden Se resuelve en la idea De la estabilidad El caos es esencialmente Inestable Entre la sociedad En desorden Y la sociedad ordenada Hay la misma diferencia Que entre un montón De materiales Y un edificio Un edificio Tiene el carácter De la estabilidad Estable Es algo que está Por eso La sociedad Jurídicamente ordenada Se llama Estado La idea del derecho Y la idea del Estado Están Por tanto Íntimamente relacionadas No hay Estado Sin derecho Ni derecho Sin Estado Por lo demás Estado Y derecho No son la misma cosa Como algunos Han enseñado Con un error Análogo Al de quien Confundiese el cuerpo Con la vida Otro error Es el de creer Que el derecho Nace del Estado Como si del cuerpo Naciese la vida El parangón Nos lleva En cambio A comprender Que no ya del Estado Deriva el derecho Sino del derecho El Estado El Estado Esto es La estabilidad De la sociedad Es un producto Y hasta el producto Del derecho He parangonado Hace poco A fin de hacerme Comprender El Estado A un edificio Pero el parangón Solo en parte Es exacto En efecto El edificio Es inmueble Y el Estado Se mueve Una sociedad Que no se mueve Está fuera de la realidad En la realidad La sociedad Y, por tanto El Estado Están en continuo movimiento El Parlamento Legisla Los tribunales Juzgan Absuelven O condenan Los ministerios Las prefecturas Los municipios Administran Los ciudadanos Contratan A todo ello Suele llamársele La vida del Estado Mucho mejor Que a un edificio El Estado Se asemeja A una máquina Pero tampoco Esta es una asimilación Feliz En efecto La máquina No se mueve Por sí sola Y el Estado Sí A la máquina La fuerza Que la hace mover Es exterior Al Estado Es interior Más que un mecanismo El Estado Es Pues Un organismo Preciso es meditar Acerca de esto La meditación Puede acaso Ayudarnos A comprender Mejor Como nace El derecho El Estado Tal cual Hoy lo vemos Es un organismo Inmenso No hay probablemente Ninguna máquina Física tan extensa Y complicada Hemos hablado Hasta ahora Entre otras cosas Del jefe Como si fuese Una sola persona Tal era En efecto En los estados Pequeños En los albores Del derecho Hoy En los grandes Estados modernos El jefe Ha venido a ser Un órgano Extremadamente complejo Del cual La persona Del rey O del presidente De la república No es más Que una pequeñísima Parte Juntamente con él Lo componen En el sentido De que concurren A formar Los mandatos Jurídicos Innumerables Otras personas Desde los ministros Hasta los jueces Y desde los diputados Hasta los electores Viene a la mente Uno de esos árboles Seculares Que alzan Atrevidamente La copa Hacia el cielo Pero también Un árbol Semejante Era en algún Tiempo Una semilla Y en esa semilla Está el secreto De la vida ¿Cuál será? Pues La semilla Del estado Prima Societa Sin conyugiu Est La primera sociedad Está en el matrimonio Ha dicho Cicerón Conyugium De conyungo El matrimonio En el lenguaje romano Lleva el signo De la unión Hombre y mujer De un hombre Y de una mujer Nace otro hombre Este no es un hombre Cualquiera Sino aquel hombre En que se han fundido Los caracteres De los dos progenitores Y tier un Duo en carne Una Y serán dos En una sola carne Los descubrimientos De la genética Eran necesarios Para interpretar Esta frase Admirable del maestro La familia Es verdaderamente La célula De la sociedad La célula Como enseñan Los biólogos Es el elemento Simple de todo Organismo En ella Se encierra El misterio De la vida Derivan De la célula Además De los organismos Individuales También los organismos Sociales Ella resulta Siempre de la unidad De dos elementos El masculino Y el femenino De las células Se engendran Otras células La familia Es así Ni la generación Podría ocurrir Sin un tercer elemento Al cual los biólogos Mejor Los citólogos Que son los estudiosos De las células Han dado el nombre De membrana celular Trasladado el concepto Al terreno sociológico A la membrana celular Corresponde la domus La casa Una especie De tabernáculo Dentro del cual Se cumple el prodigio De la generación Esto explica No sólo el valor Por una parte De la casa En orden a la política Que es O debería ser La ciencia del estado Sino también El valor del territorio Como elemento Del estado Un elemento Del cual La ciencia del derecho Reconoce la existencia Y hasta la necesidad Pero no siempre Llega a aclarar La posición Y la relación Con el pueblo Ahora bien La historia del derecho Enseña que la familia Ha sido En su origen Un minúsculo estado Un estado monárquico Por excelencia Dominado por un rey O por una reina Según las dos directivas Del patriarcado O del matriarcado Los historiadores Del derecho Especialmente Del derecho romano Han comprobado Este carácter político De la familia Después El estado Ha ido creciendo Poco a poco La familia La agens La ciudad Polis Son las primeras Fases del desarrollo Después El estado Se agranda Todavía No es necesario Remontar mucho Hacia atrás En la historia Para tener la prueba De esta evolución Que se encuentra Al alcance De la mano En los últimos siglos De desarrollo De la historia italiana Pero lo que se debe Tener bien en la mente Es que si la evolución Agrega progresivamente Algo a lo que antes existía Lo que antes existía No deja por eso De existir Quiero decir que las unidades menores No desaparecen Porque se formen unidades mayores La familia está comprendida Pero no absorbida En la agens o gente Y lo mismo la gente En la tribu o en la ciudad E igualmente La ciudad en la provincia En la región En el estado Estado se llama Necesariamente La unidad superior Pero las unidades inferiores Si cambian de nombre No pierden ni la estructura Ni la función Hay que hacerse cargo De esta verdad Para comprender la estructura O más bien la naturaleza Del estado La pretensión Entre otras cosas De negar la familia Para afirmar el estado Es una de las más Insanas aberraciones Que puedan adoptarse En la historia Del pensamiento humano Sin la familia El estado No puede vivir Como no se podría Construir un edificio Si se disgregasen Los ladrillos Con que se lo construye Un estado Sin familia Es absurdo Como un cuerpo humano Sin células Así Cornó La salud Del cuerpo humano Depende de la permeabilidad De las células Al misterioso flujo vital Así También La salud Del estado Depende de la cohesión De la familia Es decir De la circulación Del amor Entre sus miembros El estado Es verdaderamente Una universites Lo cual Quiere decir La versio In un uni La reducción A unidad De los hombres Que lo integran Ahora bien Esa reducción Se opera a través De una serie De estructuras Progresivas Cuyo estudio Es O debería ser El cometido Principal De la sociología El estado No se comprende Si no se hace Uno cargo De su complejidad Y hasta De su complicación Hasta ahora No se ha conseguido Un pleno conocimiento De esto No ya solo Por el pensamiento Empírico Ni siquiera Por el científico Por lo común Tenemos del estado Un concepto Más bien parcial Que inexacto En el sentido De que comprendemos En el solo Algunas de las estructuras Que realmente Lo componen Así pensamos Cuando se habla De él En el presidente De la república En el gobierno En el parlamento En los tribunales En los municipios Pero no por ejemplo En la familia Y tampoco En las asociaciones Sociedades Consorcios Sindicatos En su variedad Siempre creciente El hecho es Sin embargo Que aunque Esas estructuras No estuviesen Comprendidas En el estado No formarían Parte de él Tampoco los ciudadanos Los cuales ciudadanos Si se deben Comprender en él No pueden estar Comprendidos En una singularidad Abstracta de ellos Sino en la variedad Y complejidad real De los grupos De que forman parte 9 La comunidad internacional En la última De nuestras conversaciones Tratando de delinear El concepto de estado Vimos que este Va desarrollándose En el tiempo Al punto de poder Asimilarse a una planta Cuyo minúsculo germen Fuera la familia Pero que creció Después hasta llegar A obtener hoy Las dimensiones De un árbol secular Sería cosa De estudiar ahora Ese desarrollo Sobre todo Con el fin De saber Si su dimensión Actual Corresponde A la madurez O si por el contrario Se puede prever Y hasta que límite Un ulterior futuro De él La fase actual Del estado Se define Con la fórmula Del estado nacional El de la nación A diferencia Del estado Es un concepto Que pertenece No al derecho Sino a la sociología O mejor A la etnología La nación Es un derivado De la gente Jens De Gignere Y expresa Por tanto Un grupo Proveniente De un tronco común El índice Más manifiesto De esta comunidad Es la lengua Poco a poco A través de los movimientos Y agitaciones De la historia Ha venido el estado Asentándose Sobre la nación En el sentido De una coincidencia De los límites Del uno Y de la otra Una de las fuerzas Ideales que han operado En el pasado siglo Y continúan operando Hoy también Ha sido el principio De nacionalidad Entendido precisamente Como aspiración A que cada nación Tuviera su propio estado La del estado Nacional No es Sin embargo Una fórmula absoluta Del estado Moderno En el sentido De que ya hoy Existen estados Ultranacionales O supranacionales El ejemplo Más interesante De ellos Es la confederación Suiza La palabra Confederación No debe Inducir a engaño Haciendo creer Que no se trate De un estado Unitario Indica En cambio Solo un carácter De su organización Jurídica Que es la Descentralización Suiza es un estado Unitario Pero descentralizado Como Para poner otro Ejemplo Los Estados Unidos De América Que no son en modo alguno Un conglomerado De estados Sino un solo estado Aunque descentralizado También La presencia De estados Plurinacionales Estimula Pues Por lo menos La duda Sobre si la fase Nacional del estado Puede considerarse Como la última Del desarrollo Del estado En otros términos Si la progresiva Expansión De los ordenamientos Jurídicos Debe detenerse En los confines De la nación La solución Negativa De esta duda Parece implícita En la existencia Del llamado Derecho internacional Una existencia Hoy en día Conocida Aún de quienes Solo están provistos De una cultura Elemental Hoy todos saben Si bien sea Grosso modo Que han existido Y existen Tratados de paz Tratados de alianza Convenciones internacionales Sociedades Y organizaciones De naciones Y hoy en calificar Esos fenómenos Con la fórmula De derecho internacional Pues bien Si Según hemos visto En las lecciones pasadas Estado y derecho Están íntimamente Relacionados Al punto de que No puede haber Estado sin derecho Ni derecho sin estado Al derecho internacional Debería corresponder El estado internacional Pero la fórmula Misma de estado Internacional Agrava en vez De resolver la duda Si el estado Existe Está sobre sus súbditos Y no entre ellos En efecto El derecho postula El mandato Y el mandato Supone un mandante Y un mandado En cambio Esta fórmula Es adoptada Precisamente Para significar Que el derecho Internacional No prejuzga En modo alguno La soberanía De los estados Nacionales Singulares Pero ¿Cómo es posible Mandar a un estado Soberano Puesto que la soberanía Se entiende como La posición No tanto de quien Está sobre Cuanto de quien No tiene a nadie Sobre sí Una nueva razón De duda Proviene del hecho De que el derecho Excluye la guerra Un estado Dentro del cual No esté prohibida La guerra No es un estado Ahora bien El llamado Derecho internacional Si trata de Moderar la guerra No la prohíbe Sin embargo No existe una norma De este derecho Según la cual El hacer guerra Este calificado De delito La conclusión Que hay que sacar En términos simples Es que hasta ahora El estado Supernacional Está en vías De construcción Hay algunos Ejemplos parciales De superación Del límite nacional Pero son todavía Demasiado pocos Para poder sacar De ellos La seguridad De que esa superación Este en vía De extenderse Y menos aún De que se pueda llegar A aquel tipo Supremo de estado Supernacional Que sería El estado Mundial Por tanto El llamado Derecho internacional No es todavía Verdadero y propio Derecho Como lo es El derecho interno Es un derecho Que se está haciendo No un derecho Ya hecho Un feto No todavía Un recién nacido Por eso La experiencia De este hacerse Tal como se está Realizando ante Nuestros ojos Es preciosa A fin de que Podamos percatarnos De cómo nace El derecho El derecho Y el estado Supernacional No han nacido Todavía porque Por una parte La guerra Entre los estados Nacionales No ha venido A ser todavía Un delito Y los tratados Concluidos por ellos No han adquirido Todavía la verdadera Y propia eficacia Del contrato Sin embargo Si hubiera De hacerse Una previsión Esta sería Prudentemente Favorable Al movimiento Al movimiento Hacia la que Hoy se llama La comunidad Internacional Será un movimiento Lento y fatigoso Que no podrá Realizarse más Que por etapas Una de esas etapas Es la que se está Tratando de realizar Ante nuestra vista Con la constitución De los Estados Unidos De Europa Pero nosotros Debemos y podemos Esperar que el movimiento Llegue a buen fin Buen fin Que supone Que el estado mundial Se forme sin la guerra Y no por medio De la guerra Es decir No porque uno De los estados Actuales Suprima a todos Los demás Y se adueñe del mundo Sino por el acuerdo De todos Con miras a la paz Pero el acuerdo No podrá lograrse Mientras no se difundan Entre los pueblos Las grandes y simples Ideas del mensaje Cristiano Y a la luz de ellas No se rectifique El falso concepto De soberanía A que antes me he referido Mientras los hombres Crean que soberano Es sólo aquel Que no tiene que Obedecer a nadie No podrán nunca Conseguir la paz Soberano Quiere decir Indudablemente La cabeza Pero si la cabeza Está sobre los demás Miembros También está bajo La bóveda del cielo Sólo cuando el soberano Sepa escuchar Y obedecer La voz que le viene De arriba En el propio sentido De escuchar Y mandar tal Como a él Se le manda Desde lo alto Se conseguirán Los últimos Confines del estado Y del derecho 10 La jurisprudencia Hemos visto En estas conversaciones Nacer el derecho De la semilla De la moral Caída en la tierra De la economía Nacer y crecer Hasta convertirse En un árbol Majestuoso El fruto Que ese árbol Está destinado A producir Se llama justicia No podría cerrar Yo el breve curso Sin tratar de orientar También acerca De ese aspecto Del problema El pensamiento De mis oyentes Hay árboles estériles Y árboles fecundos De que depende La fecundidad De nuestro árbol secular A este fin Es necesario Ante todo Que nos entendamos Acerca del concepto De la justicia No hay duda De que derecho Y justicia No son la misma cosa Hay entre ellos La relación De medio a fin Derecho es el medio Justicia es el fin El producto suministrado Por las oficinas Del derecho Es bueno o malo Según que sirva O no sirva A la justicia Pero ¿Cuál es ese fin? Los hombres Tienen sobre todo Necesidad de vivir En paz La justicia Es la condición De la paz La paz Dijimos al principio No es la tregua La tregua Es efímera La paz es duradera La paz es un estado Del alma Que extingue El deseo De mutación Hickmane Vinus Optime Aquí permaneceremos Óptimamente Podría ser su divisa Los hombres Consiguen ese estado De ánimo Cuando hay orden En ellos Y en derredor De ellos La justicia Es conformidad Con el orden Del universo El derecho Es justo Cuando sirve Realmente Para poner orden En la sociedad Si pensamos Que orden De ordior Nacer Se resuelve En el principio Y el principio Es Dios El derecho Será justo Cuando obedezca Al querer De Dios Este es un resultado Que los hombres No logran Sin trabajo El trabajo Necesario A este fin Se parece Al trabajo Del labrador Todos saben Que no basta Con dejar caer Las semillas Sobre la tierra Para que nazca El grano La tierra Debe ser Herade Abonada Rastrillada Etc Para ello Como lo dije En la conversación Introductoria Están los obreros Del derecho Así La conversación Introductoria Se coordina Se coordina Con la conversación Conclusiva Todo trabajo Exige una técnica Y hasta la constituye Poco a poco La técnica Es el conjunto De las reglas Que la experiencia Enseña Que deben ser cumplidas Para que el trabajo Produzca un resultado útil Técnicos Se llaman Los que conocen Esas reglas Y saben aplicarlas Precisamente En orden A la técnica Se distinguen Los obreros Calificados De los no calificados Según la mayor O menor cantidad De técnica Que posean Así se explica Por qué el cultivo Del derecho A medida que se desarrolla Exige un gran número De técnicos Que presten su obra Formación Y aplicación De las leyes Las figuras Más conocidas Pero no las únicas De técnicos Del derecho Son los jueces Y los abogados A medida que el derecho Crece Su técnica Se hace cada vez Más complicada El crecimiento Del derecho Se explica Por la cada vez Mayor complejidad De la economía Una diferencia Entre la ética Y la economía Está precisamente En que mientras La ética Es sencilla La economía Es compleja La ética Después de todo Se reduce A un principio Los romanos Habían formulado Tres Honeste Vivere Neminem Laedere Suun Cuique Tribuere Vivir Honestamente No hacer mal A nadie Dar a cada cual Lo suyo Pero el cristianismo Ha reducido La trinidad A unidad Con la que los teólogos Llaman la regla De oro Haz a otros Lo que quisieras Que te hiciesen A ti Pero cuando se trata De aplicarla A la economía Esa regla Se despliega En una infinidad De normas particulares Es como un rayo De luz Que a través De un prisma De cristal Se descompone En colores Esto explica Por qué El principio ético Que es siempre Uno Según la diversidad De las gentes De los tiempos Y de los lugares Engendra normas Jurídicas No sólo Radicalmente Diferentes Sino hasta Opuestas Los escépticos Se aprovechan De ellos Para hablar De una relatividad De la moral Pero de ese modo Confunden la moral Con el derecho O con la costumbre La semilla Es siempre la misma Pero según La calidad del ambiente De ella Germinan plantas Diversas De la técnica En un cierto Momento De su desarrollo Nace la ciencia Cuando los hombres No se contentan Con sacar de la experiencia Las reglas Que hay que seguir Para conseguir Un cierto resultado Sino que tratan De indagar el porqué Y esa indagación Llegan a sistematizarla Es decir A estudiar sus relaciones Y a extraer sus principios La ciencia En comparación Con la técnica Es tardía Así ha ocurrido Que Mientras la técnica Del derecho Especialmente Entre los latinos Es antiquísima La ciencia De él es En cambio Relativamente moderna No cuenta todavía A lo más Dos siglos de vida Y en algunos países Especialmente Los anglosajones Menos aún En la ciencia Del derecho Los italianos Tienen hoy Una incontestable Primacía Habiendo importado En un principio La ciencia francesa Y después La ciencia alemana Han superado Rápida y decididamente A sus maestros En forma que hoy El pensamiento Científico italiano Se exporta A todos los mercados Jurídicos del mundo Pero la ciencia No basta Para garantizar La adecuación Del derecho A su fin Es decir Para conseguir La justicia Probablemente Ninguna ciencia Ni en el campo De la naturaleza Es suficiente Para hacer Conocer la verdad De todos modos Esta insuficiencia De la cual Muchos naturalistas No se han percatado Todavía Se ha manifestado Antes que en ningún Otro sector En orden al derecho La verdad Es que la ciencia Obra sobre Los materiales De la técnica Que son las reglas O las leyes Inferidas De la experiencia En una palabra La ciencia No es más Que un desenvolvimiento De la técnica Ahora bien Los juristas Han advertido Muy pronto Que la ley Justa para La gran mayoría De los casos Agrupados En una categoría Termina En cambio En algunos casos En un resultado Injusto El divino maestro Queriendo precisamente Persuadir a sus discípulos De que si la ley Es necesaria No es en cambio Suficiente Adoptó el ejemplo De la ley Mesake Que impone La abstención Del trabajo En día sábado Pero si en día sábado Dijo él Cae una oveja En la olla Y el pastor Fiel a la ley No hace por salvarla No es eso Una injusticia Con esto Quería hacer Que atendiesen No sólo al valor De la regla Sino también Al de la excepción Se comprende Inmediatamente La importancia De la excepción En el campo Del derecho Puesto que éste Gobierna la conducta De los hombres Y cada hombre Es a la verdad Una excepción Los animales Están hechos En serie Pero no los hombres No hay entre los hombres Un único Como lo ha creído Cierta filosofía Ya que cada hombre Es único En razón de la libertad Que lo hace Semejante a Dios Los animales Caminan sobre Los raíles Del instinto Pero el camino Del hombre No es obligado Precisamente La experiencia Del hombre Haciendo caer A los juristas En la cuenta De la insuficiencia De la ley Los ha inducido A descubrir Junto a la ley La equidad Que un gran maestro Italiano del derecho Ha llamado La justicia Del caso singular Con una fórmula Que permite comprender Que la justicia No se deja aprisionar En una ley Aristóteles Parangonando la equidad A la regla lesbia Que hecha de plomo Se adaptaba A las sinuosidades De la materia Que tenía que reglar Había expresado Ya la idea De que la rigidez De la ley No se adapta Como debiera A las imprevisibles Formas del caso Concreto Ni la técnica Ni la ciencia En cuanto operan Con la ley Y no podrían Operar en otra forma Bastan Por consiguiente Para hacer que el derecho Consiga la justicia Y así no agotan La jurisprudencia Entendida esta Como actividad Necesaria y suficiente No tanto para hacer Cuanto para hacer bien El derecho Es decir No tanto para hacer Cualquier derecho Cuanto para hacer Derecho justo Más allá de la técnica Y de la ciencia Está el arte El cual supera la regla Ñada por la intuición Como dicen los lógicos O también por la inspiración Según los poetas Sin el arte No se hace derecho Y esta es la mayor dificultad De hacerlo De ello fueron conscientes Los romanos El pueblo que Entre todos los demás Realizó las obras Más altas En el campo del derecho Ya que uno de ellos Lo definió Arsboni y Tieki Arte de lo bueno Y de lo justo Y otro explicó La jurisprudencia Como divinarum Atke humanarum Reruni notitia Conocimiento De las cosas divinas Y humanas Es sorprendente Que ni el uno Ni el otro Hubiera confundido La jurisprudencia Con la ciencia De las leyes En una de las dos Definiciones Campea el concepto De La equidad En lugar del concepto De la ley Y en la otra La mención De las cosas divinas Al lado de las humanas Trae al pensamiento El divino maestro Quien después de haber afirmado La insuficiencia De la ley Agregó que por encima De la ley Está Dios Por eso Si una elemental Cultura de derecho Es necesaria A todos los ciudadanos A fin de que puedan Colaborar al orden social Deben ellos saber A sí mismo que También en ese campo Como en todo otro La necesidad Se resuelve En la insuficiencia Si el derecho Es un instrumento De la justicia Ni la técnica Ni la ciencia Bastan para saber Manejarlo Desgraciadamente La ilusión De su suficiencia Tiene raíces Profundas en el alma Humana Y no es fácil Desarraigarla Pero cualquiera De nosotros Tiene el deber De hacer Cuanto pueda A este objeto Precisamente Los romanos Cuando hubieron De definir Al jurisconsulto Dijeron ante todo Vir bonus Sin la bondad La ciencia del derecho Podrá sin duda Hacer que crezca El árbol del derecho Pero ese árbol No dará los frutos De que los hombres Tienen